Marca indeleble en los ojos de un niño Se percibió desde la ducha La primera sirena El despertar de una mañana Aún cubierta por la niebla de invierno El tren de cada día Desembocando en las mismas estaciones Ríos de multitud Pasos dispersos Líneas de dirección en diagonal En paralelo, cruzadas divergentes Cada cual con su fecha Cada cual con su hora Cada cual con su urdimbre Cada mano con su otra mano Pilando las hebras con que tejer días y noches Cada pie con su otro pie Trazando los mortíferos hilos de la araña Acunados por el silencio De un suave deslizarse Quebrado con trasfondo de música Sus ojos infantiles Tormitaban aún en el asiento Y apuraban resquicios de ensueño arrebatado Mientras se dirigían hacia aquel hospital Insistían sus párpados Queriendo rescatar Las imágenes de algún extraño sueño Y de pronto Bruscamente Acudieron No supo a qué retina Ese descomunal estruento De cristales Y brazos Corpúsculos de piel Y de metales Trozos de delicadas telas desgarradas Cielo desvanecido en el abismo Sangre Espesor Negrura Música clausurada Eso debía de ser El fuego del infierno Pero ¿Qué dios O dioses Siendo Podían permitir Tal perversión Tanto castigo Sin su culpa Aquel horror De pesadilla Sueño Premonitorio Marca Indeleble En los ojos De un niño Goya Gutiérrez Música 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 Ganora Urkitzen Dizu Música Lenino Ezeko Zaitu Dalako Música Tan Oskin Garbi Agon Albazina Beste Abroba Isangos Ziñeake Tatiñeake Pone por Dizu Música Gracias.